El primer video es una grabación de una cámara de timbre a mitad de la noche. En el metraje, vemos como lo que parece una noche tranquila, cambia en solo un instante, cuando esto, aparece. De repente, una figura traslúcida aparece de la nada, corriendo a lo largo de la entrada de la casa, para luego desvanecerse en el aire. El autor del video reporta que esta es la primera vez que ve algo tan extraño en su casa, ya que nunca han vivido fenómenos paranormales, pero de acuerdo con él, estuvieron haciendo unas excavaciones cerca de su casa, y tal vez, ese es el motivo de este fenómeno. El video es reciente, así es que la naturaleza de esta aparición, aún es un misterio. El siguiente video fue grabado en una funeraria, quien está grabando, nos da una vista de una carroza fúnebre, desde afuera hacia adentro. En primer lugar, se supone que no hay nadie en esa camioneta, y en un instante, algo inquietante pasa desapercibido, para quien graba, pero no para la cámara. Y esta es una de las más grandes, es así como que se me hace como para una, un señor ya mayor, pues más que nada como un señor ya mayor. Bueno, no sé si está abierta, a veces que sí está abierta, hay veces que no. Vean. Así es por dentro. Vean esos ángeles de resina. Esto es lo que se le pone al ataúd, para que no se caiga. Vean. Esto se hace así. De aquí se sube el ataúd, se acomoda, y estos rodillos ayudan a que pueda, a que pueda meterse. Esa planchita que ven allá, sigue el camino hasta, hasta donde, donde llega. Y luego, este se pone en estos, dependiendo del tamaño del, del ataúd, y con esto se acomoda. ¿Vieron? Ok, vamos a dejarlo como estaba. Es esta. Es la misma. Ahí está. Ahí está. La autora del video, nos pregunta si vimos algo, y muchos de los comentarios, aseguran haber visto a un niño sentado en el asiento de adelante, un niño con gorra negra. Aunque podría ser solo nada, también existe la posibilidad de que algo sobrenatural se hizo visible en esa carroza funeraria. ¿Qué es lo que tú crees? El video que vas a ver a continuación, tiene más de 12 años, y hasta el día de hoy, permanece en misterio. El autor del video nos cuenta, que se había comprado una nueva cámara, y quería hacer una grabación en el bosque, ya que él vive en el sur de Inglaterra, y en el área donde decidió explorar. Existen antiguas ruinas de tiempos pasados, que siempre quiso visitar. Es así que con cámara en mano, se adentra en los vestigios de lo que alguna vez fue un monasterio, y esto es lo que captó. Existen antiguas ruinas de tiempos pasados, que siempre quiso visitar. Mientras la persona que sostiene la cámara, explora el edificio en ruinas, se puede ver a una figura oscura encapuchada. La figura encapuchada es de gran tamaño, y se mantiene parada, así podemos ver cómo es tan grande como la puerta de entrada al monasterio. Y por la manera en que se mueve la cámara, podemos decir, que quien graba, no se dio cuenta en su momento. Pero lo más curioso, es cómo la figura desaparece cuando él se acerca, entonces gira la cámara, y aparece otra figura, si acaso es la misma. La historia de este video, es que el autor al notar lo que había grabado, entregó las imágenes a la policía, y hasta el día de hoy permanece en misterio, que es lo que finalmente sucedió. El siguiente video inicia, con una mujer llamando a su perro, porque la mascota está escondida. El cáncer rehúsa a pasar por la sala de estar, a pesar de que quiere estar con su humana, algo lo tiene muy asustado, casi petrificado, y no quiere pasar por ahí. La mujer graba, porque la conducta de su mascota es más que inusual, cuando al poco tiempo de iniciar la grabación, entiende por qué su perro no quería pasar por ahí. Ok, so, Bailey, come here. She's acting really strange today, I don't know what's going on with her. What is it, Baze? Hmm? I don't see anything. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What the, what was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here, I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? What is that noise? Hayley, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh my God. Oh shit. Su mascota parece ver algo aterrador, que ella no puede ver. Además, durante toda la grabación se puede sentir un ruido extraño, lo cual la tiene inquieta, y no es hasta que ve como una silla se mueve por sí sola, que entiende lo que está sucediendo, termina la grabación, y sale con su mascota, de su ahora, casa embrujada. El siguiente video viene del canal Fort Wall, quienes son un grupo de investigadores paranormales desde Japón. En esta ocasión, recibieron la invitación de uno de sus seguidores, para que incursionen en una casa abandonada en su localidad. Sobre la casa, y como suele suceder, está abandonada, en este caso, desde hace 50 años, además, se tejen muchas historias de miedo alrededor de ella. Sobre la casa, y como suele suceder, está abandonada, en este caso, se tejen muchas historias de la ciudad. Sobre la casa, y como suele suceder, está abandonada, en este caso, se tejen muchas historias de la ciudad. Sobre la casa, y como suele suceder, el primer extraño evento, es como una puerta traquetea por sí sola, hasta que finalmente se abre, cuando se acercan a revisar, no hay nada ni nadie. Después de esto, pasan algunas horas, y siguen en la casa, cuando algo aún más extraño sucede. Sobre la casa, y siguen en la casa, y siguen en la cama, sin cobertor. una figura blanca es vista a través del espejo de una puerta entonces un fuerte ruido viene de otra parte de la casa ellos buscan la fuente del sonido pero no encuentran nada demasiadas cosas ocurrieron al mismo tiempo se asustaron y en ese momento terminan la investigación pero después de tres meses decidieron volver por más ya que esa misteriosa casa los intrigó demasiado y una vez más misteriosas figuras se hacen presente un poco de ruido Quien graba, puede sentir algo detrás de él, pero no consigue ver nada, entonces él apunta la cámara hacia la puerta de vidrio, la misma puerta de la última exploración. Él sabe que hay algo, pero no ve nada. Después de esto, deciden dejar cámaras de visión nocturna grabando durante la noche y abandonan la casa, con la esperanza de captar eso que los acechaba. La misteriosa figura blanca es captada en video, moviéndose al otro lado del vidrio, entonces al mismo tiempo, una puerta se abre por sí sola. Después de toda esta evidencia, los chicos de Fort Wall aseguran que esta casa está legítimamente embrujada. Pero, ¿qué es lo que tú crees? Gracias. 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 Gracias.